¡Prepárate! ¡Nos vamos! ¡Ve! ¡Juntos! ¡Y a tope! ¡Hasta arriba! ¿Vale? ¡Venga ahí! ¡Acompáñame! ¡Ya está aquí! ¡Oye! ¡Dos minutos! ¡Go! 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 ¡Get it up! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Get it up! ¡Fíjate que la cadencia es más rápida que los intervalos anteriores deseo porque quiero que lo demos todo ahora ¡Muy bueno! ¡Venga valientes! ¡Sube! 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 ¡Mirad! ¡Ahora nos vamos a sentar! ¡Nadie toca la resistencia! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Siéntate! ¡Oba! ¡No se acaba! ¡No se acaba, eh! ¡Sigue! Último segundo es arriba ¡Sube! ¡Final! ¡Final! ¡Y up! ¡Vamos, que termina! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Toma! ¡Sí, señor! ¡Fuera!